Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Quiero compartir una fantástica noticia con todos ustedes y te pido el favor también que te quedes hasta el final de este video porque tengo un fantástico regalo para todos nuestros seguidores o por lo menos un fantástico regalo para todo el que lo quiera aprovechar ¿Cuál es la gran noticia que quiero comentar? ¿Cuál es el gran momento que quiero compartir? El día de ayer, domingo 3 de septiembre, hemos llegado a la medianoche mientras yo dormía, hemos llegado a nuestros primeros 50 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube y es el lunes 4 de septiembre estoy agradeciéndole a la vida por este fantástico momento realmente llegar a 50 mil suscriptores era una meta que hace mucho tiempo me había propuesto y que durante mucho tiempo también la veía muy lejana la veía muy difícil de alcanzar pero ya la hemos logrado, ya la hemos alcanzado Experium, el canal de YouTube Experium Markets está disparado muchos de nuestros videos ya son virales en internet y eso ha hecho que nuestros suscriptores la cantidad de personas que se suscriben todos los días a nuestro canal estén disparadas, que nuestros suscriptores estén disparados entonces es un gran momento, de hecho lo que les comentaba antes hasta hace muy poco tiempo pensar en tener 50 mil seguidores en YouTube era simplemente un sueño, un sueño que perseguíamos con todo el trabajo con todo el cariño, con todo el sacrificio haciendo algo que me encanta hacer pero de hecho haciendo un trabajo muy duro incluso cuando nadie nos seguía incluso cuando muy poca gente comentaba nuestros videos incluso cuando muy poca gente veía nuestros videos los compartía o les daba me gusta pero bueno, ya hemos llegado a este punto es un gran momento, es un buen número es un gran número el objetivo principal es llegar a un millón de suscriptores en YouTube esto es simplemente una parada técnica estamos muy felices pero vamos por más entre todas nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter e Instagram entre todas nuestras redes sociales ya tenemos más de 200 mil seguidores pero en YouTube apenas llegamos a los 50 mil suscriptores y por eso estamos tan felices ahora, ¿cuál es el regalo? queremos festejar este gran momento con todos ustedes lo queremos compartir con todos ustedes y queremos que la mayor cantidad de personas se beneficien de este gran momento ¿cómo se podrán beneficiar? hemos decidido que para festejar este gran momento vamos a realizar la siguiente atención vamos a ofrecer el siguiente regalo por cada producto que tú compres te vamos a regalar otro producto pero el producto que vas a recibir de regalo esto es muy importante el producto que vas a recibir de regalo tiene que ser por igual o por menor valor del producto que acabas de adquirir esto aplica para los seminarios esto aplica para el programa hágase socio para la membresía elite y para la membresía gold esta es la mejor manera que tenemos de compartir este gran momento nuestro objetivo es que la mayor cantidad de personas reciban la educación financiera que se merecen reciban el conocimiento que necesitan reciban las experiencias que requieren para apalancarse para avanzar mucho más rápido hacia sus metas para crecer mucho más rápido para ir mucho más rápido hacia sus principales objetivos entonces tenlo muy presente para todo el que lo quiera aprovechar por cada producto que tú compres recibirás otro producto gratis por igual o por menor valor pero no esto es muy importante pero no un producto por mayor valor del que acabas de comprar ahora ¿cuál es la duración de esta promoción? ¿cuál es la duración de esta gran oportunidad? en este momento tenemos creo que 50.700 suscriptores en youtube creo que estamos creciendo a un promedio de 1.200 o 1.300 suscriptores diarios en este momento porque estamos disparados nunca habíamos recibido tanta gente en un solo día entonces creemos que avanzaremos muy rápido en este proceso de crecimiento ¿cuánto durará esta gran oportunidad? cuando lleguemos a los 53.000 suscriptores se cerrará esta fantástica oportunidad como lo dije anteriormente en este preciso instante creo que tenemos 50.700 suscriptores creo que tardaremos dos días o incluso un solo día o día y medio en llegar a los 53.000 suscriptores cuando lleguemos a 53.000 suscriptores se cerrará esta fantástica oportunidad o y esto también es muy importante o para las primeras 20 personas es decir que si los 20 cupos que tenemos para esta oportunidad se agotan en 30 minutos pues la promoción la oportunidad se termina hoy son solamente 20 cupos para comprar un seminario y recibir otro gratis esto es interesantísimo porque por ejemplo si compras el seminario para no expertos puedes decidir recibir gratis el seminario forex o el master de libertad financiera si compras una membresía elite puedes recibir gratis otra membresía elite o el pack de trading o el pack con todos los seminarios miren los precios miren los productos miren los paquetes de ahorro los packs de ahorro es una fantástica oportunidad porque puedes recibir muchas cosas gratis si tú te lo piensas muy bien si revisas con detalle todos los productos y todos los paquetes que tienes a tu disposición te sugiero ir inmediatamente a nuestro sitio de internet experium.es pero ojo atención no encontrarás ningún aviso que informe acerca de esta oportunidad esta oportunidad es únicamente para las personas que han visto este video tú lo que tienes que hacer es ir a la tienda virtual comprar tu producto e inmediatamente inmediatamente escribirnos un correo electrónico indicándonos que acabas de realizar determinada compra y diciéndonos cuál es el producto que quieres recibir gratis esto tiene que ser muy rápido creemos que esta promoción o que esta oportunidad se va a agotar rápidamente será hasta que lleguemos a 53 mil suscriptores en YouTube o hasta que se agoten los 20 cupos o las 20 plazas que tenemos para disfrutar de esta promoción entonces esta es mi sugerencia nuevamente les quiero dar las gracias a todos ustedes 50 mil suscriptores como lo dije al principio es un sueño un sueño que en muchos momentos parecía prácticamente imposible avanzábamos muy lento muy poca gente nos veía muy poca gente nos escuchaba muy poca gente nos compartía muy poca gente comentaba nuestros videos pero esa situación ha cambiado radicalmente estamos en tendencia estamos creciendo rápidamente y eso no se lo puedo agradecer a mi esfuerzo a mi trabajo eso se lo tengo que agradecer por supuesto que a mi equipo a las personas que están detrás de todo esto pero principalmente a todos ustedes nosotros podríamos trabajar muy duro podríamos esforzarnos podríamos hacer todo lo que hay que hacer pero si ustedes no existieran si ustedes no nos vieran si ustedes no nos siguieran si no tuviéramos tu confianza pues sinceramente nada de esto valdría la pena ahora si me despido no me quiero alargar más disfruta esta oportunidad es tuya te la mereces tienes que iniciar tu educación financiera tienes que comenzar tu proceso no sabemos cuando lo vamos a lograr pero el momento en el que lo logremos dependerá de cuando comenzamos de cuando comenzamos nuestro proceso de cuando comenzamos nuestra educación y de cuando comenzamos a tomar acción me despido muchas gracias a todos por su paciencia y por su atención mucha gente nos sigue desde el 2015 ellos son muy especiales yo los distingo yo los conozco pero también son muy especiales todos aquellos que apenas están llegando me despido ahora si muchas gracias soy Angelo Rico los dejo con estas fantásticas vistas esto es un sueño que se convierte en realidad y creo que este sueño también se lo merecen todos ustedes disfruten de estas fantásticas vistas este es el pueblo en el cual yo vivo yo puedo llegar a la playa caminando esto realmente disfrutar disfrutar de un amanecer como este disfrutar del mar disfrutar de las olas disfrutar de este clima disfrutar de las playas esto sinceramente es increíble yo nunca viví en una ciudad que tuviera el mar cerca yo tenía que tomar un avión si llegaba a tener dinero para subirme a un avión tenía que tomar un avión y volar tres horas para ir a la playa más cercana pero ahora tener esto cerca disfrutar de todo esto es sencillamente un sueño y creo que todos nos merecemos vivir nuestro propio sueño ahora sí me despido hasta la próxima no Gracias.